En la asamblea participativa, la colectividad de Presidente Urbina viabiliza la ejecución de obras para el año 2024 a través del gobierno parroquial. Bueno, pues si bien es cierto dentro de las obligaciones del gobierno parroquial está a realizar la asamblea de priorización de obras, la misma que ya la realizamos la semana pasada. Entonces, en base a estas necesidades que nos han comunicado los líderes de cada uno de los sectores de la parroquia, nosotros ya tenemos una matriz de qué es en lo que nosotros vamos a trabajar en el año 2024. Hemos visto la necesidad de que nuestras vías están en un estado bastante malo. Entonces decidimos acogernos a este pedido del señor prefecto y dejar este recurso para lo que es mantenimiento. También hemos conversado con algunos líderes de los barrios, igual en la asamblea del presupuesto participativo. Nos dieron a conocer que hay bastantes necesidades básicas, creo que no es solo en nuestra parroquia, sino a nivel cantón, que aún no están cubiertas. Es así que nosotros conjuntamente con nuestra gestión y con el apoyo del señor alcalde, nosotros solicitaremos que ellos nos ayuden con un estudio de prefectibilidad para hacer el mejoramiento y la ampliación de red de agua potable en el sector de Condor Pamba, La Unión. Entonces, por allá igual se han hecho recorridos y es verdad la necesidad de la gente por el tema de que no tienen regularmente el servicio del agua potable. A través del señor alcalde, el tema de un estudio de factibilidad para la construcción de una planta de tratamiento en el sector de Penileo. Ellos utilizan el agua potable y esta agua potable no es 100% limpia porque baja con algunos desperdicios de lo que es algunos sistemas del cantarillado. Entonces, nosotros como gobierno parroquial para el próximo año trataremos de impulsar estos proyectos conjuntamente con el apoyo del señor alcalde para que podamos brindar una mejor calidad de vida a nuestros habitantes. Así también trataremos de hacer estudios del cantarillado para lo que es el sector de la esperanza y también para el centro de la parroquia. Y nosotros como gobierno parroquial, bueno pues, tenemos algunos objetivos, entre los principales nosotros queremos trabajar con apoyo ojalá del gobierno provincial en el tema de mejoramiento de pastos y semillas, sí. Y también queremos fortalecer las capacidades de nuestros productores a través de cursos para el fortalecimiento y la industrialización del valor agregado al producto que nosotros generamos, que es la leche. Bueno, pues, si bien es cierto, nosotros como gobierno parroquial iniciamos en el mes de junio a realizar las asambleas de seguridad ciudadana en el barrio Penileo, en donde ya tenemos conformado un comité de seguridad ciudadana del barrio Penileo. La semana pasada, el día viernes, trabajamos en el barrio Chagrapamba y ya conformamos el comité de seguridad ciudadana. El día lunes trabajamos en el barrio Tres Esquinas y igual ya conformamos nuestro comité de seguridad ciudadana. Y en el transcurso de las próximas semanas vamos a trabajar en los demás barrios que nos faltan. Queremos conformar en todos los barrios nuestros comités de seguridad. Cabe recalcar que nos está brindando el apoyo la tenencia política, el gobierno municipal y también la policía nacional. No se olvides decirle, muchas gracias. No. 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 ¡Gracias!